Ante las críticas por las fallas registradas durante el primer día de la consulta pública para el nuevo aeropuerto, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador respondió. Esto es un proceso ciudadano, democrático, limpio, un proceso democrático creíble, nadie se atreve a alterar. Si el resultado de la consulta nadie lo va a hacer. A través de un video, el próximo mandatario federal aseguró que será respetado el resultado, sea cual sea. Garantizar también y sobre todo que cualquiera que sea el resultado, si es continuar con el aeropuerto que ya se inició en Texcoco o hacer dos pistas en Santa Lucía, cualquier opción que decidan ustedes, las obras que se hagan hacia adelante se van a hacer sin corrupción. Se va a acabar el contratismo corrupto que ha venido imperando, prevaleciendo en los últimos tiempos. Al reiterar que va a mandar obedeciendo al pueblo, López Obrador invitó a los mexicanos a participar en la consulta pública. Estamos inaugurando esta etapa de consultas y a mis empresarios les digo que se vayan acostumbrando, porque cada vez que sea necesario, cuando se amerite, va la consulta. Es más, vamos a reformar la Constitución para que no haya límites y los ciudadanos puedan solicitar cuando haya un tema de interés público que se haga una consulta. Con información de Araceli Rivera, Notimex.